145 es un número primo o compuesto un número es primo cuando solamente se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo pero si es que hubiera otro que también lo divide sería compuesto ahora para saber si es que la última cifra aquí está por acá significa que ese número es compuesto pero a ver vamos a ver 5 efectivamente aquí está por eso decimos que 145 es compuesto y se comprueba porque 145 lo divides entre 5 y también sale exacto o sea que había otra parte de estos dos listo en las pantallas finales hay más ejemplos así que aprovechalos